Bueno, como siempre, esto no va a cambiar y es verdad que además esto es el Real Madrid y tenemos a lo mejor jugadores. Entonces, bueno, que me va a doler la cabeza, bueno, como siempre, es mi trabajo, es la profesión que toca a todos los entrenadores elegir. También dentro de los 24, 25 jugadores, tenemos a 3, 4 jugadores que están lesionados con mala suerte y pienso en ellos. Y todos los jugadores que están disponibles, bueno, como tú dices, es verdad que están en forma y voy a elegir dentro de eso. Lo bueno es que van a estar todos en el banquillo y esto me gusta, esto me gusta para tener a todos los jugadores disponibles porque entrenan toda la semana, muy bien y bueno, puedo tener la posibilidad de elegir dentro de los 23 que van a estar en el banquillo. Eso es una buena noticia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.